El capitán Raúl Ramos del Benemérito Cuerpo de Bomberos recomendó a la población hacer revisión del sistema eléctrico y darle mantenimiento y también en las zonas de comercio para evitar que se generen incendios ante las altas temperaturas. Lo que recomendamos es que de cajón siempre decimos que debemos de revisar el sistema eléctrico todo el tiempo, darle mantenimiento como manda la norma cada año, más en las zonas de comercio donde se utiliza bastante lo que es energía eléctrica, debería ser cada seis meses, lo que es las instalaciones puede revisar, darle mantenimiento, rezo carbonera, ver los breques si están en buenas condiciones, los empalmes, todo ese sistema debemos de revisarlo. Porque debido a eso, pues altas temperaturas, más una flojedad de clave, de cable, entonces eso puede originar cualquier chispa y lógicamente pues si cae un material combustible va a agarrar fuego fácilmente la estructura como tal. Desgraciadamente pues la mayoría de los incendios que tenemos nosotros como bomberos son meramente originados por el sistema eléctrico, en malas condiciones. Hay sistemas eléctricos incluso de data de 25 a 40 años, entonces y son sistemas que quizá no han sido revisados en su data que no estaba ahí puesto, entonces prácticamente recomendamos eso, pues igual salimos de nuestra casa, todo lo que va de facto es eléctrico, debería desconectárselo. Y dejar pues prácticamente nuestra vivienda sin energía eléctrica, y si salimos pues siempre recomendarle al vecino, a alguien pues nuestra vivienda por cualquier incendio que se pueda ocasionar o cualquier emergencia, y sobre todo pues saberse los números de emergencia en todo caso, en este caso del 115 que es puesto de mando bomberos unificados. Ramos agrega que han atendido cuatro incendios en viviendas en lo que va de este año. Sí, más o menos como cuatro incendios los que hemos estado participando en ellos, y la verdad pues que desgraciadamente solo han sido pérdidas materiales, gracias a Dios pues en esa parte, solo han sido pérdidas materiales pues que generan costos, pérdidas humanas por el momento no hemos tenido. En este cuerpo número de Managua contamos con dos equipos, hablando de intervenciones rápidas, hablando de rescate, hablando de unidad extintora con trincendio, personal tenemos 25 en primera línea. Noticias 12, Darlen de IES.